¿Cuál es más aguda? ¿Cuál es gas? ¿Cuál es el caldo? Ah, un milenio. Realmente pases 20 minutos. Tudo bien. No, no, no... No, 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 no. Si, ¿y si? ¿por qué es así como el albino? Hey make, ¿quién? ¿Qué es si tú? ¿A qué es eso? ¡¿Qué es si tú? ¿Qué es lo que se ha llevado aquí? Gracias por ver el video.